Hola, muy buenas valientes, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Como veis, hoy hemos salido de Sala de Hielo. ¿Por qué? Porque hoy es un especial, especial más de 100 suscriptores y os traemos Interestelar. Yo soy Hielo. Mi nombre es Dani. ¡Yeeha! Peliculón dirigido por Christopher Nolan. Y recuerda, Hielo, que el guionista es humano Jonathan Nolan. ¡Wow! Me encanta porque la película al final se convierte en algo familiar. Banda sonora de Hans Zimmer, uno de los mejores compositores actuales. Nos hizo la de Origen, la del Rey León o la de Batman, de Nolan, acordaros. En el reparto encontraremos a Matthew McConaughey, a Yetchika Sheastain, a Anne Hathaway, a Matt Damon, a Michael Caine, a Mackenzie Foy, a Casey Affleck. Vaya, siete actores perfectos. La película nos traslada a un futuro posible en el cual la humanidad se está quedando sin recursos. Trigo, maíz, ya no nos queda nada. Y nuestra única posibilidad es... Volar, viajar, explorar nuevas galaxias que no planetas. Las galaxias en busca de posibles futuros planetas. Hogar, en definitiva. Nos quedamos sin uno y necesitamos uno nuevo. Y sin duda tenemos que buscarlo fuera de las estrellas que hoy conocemos. Algo realmente interesante. Algo que por ahora no se había tocado en el cine. Me parece una perspectiva magnífica. Vamos a pasar a enumeraros los puntos fuertes de la peli. En primer lugar os diré que la Banda Sonora es inmersiva más no poder. Acordaros Hans Zimmer, brutal. En segundo lugar os diré que estamos hablando de una película con unos efectos visuales dignos de recordar. De los mejores que he visto hasta la época. Concretamente se han dejado hasta 150 millones por los cuales llegaron a ganar un Oscar y tuvieron hasta cuatro nominaciones entre las cuales cuenta la de Banda Sonora. Y en tercer lugar os diré que es una película científica y metafórica más no poder. Si os gusta todo esto no os la podéis perder. ¿Verdad? Lo peor para mí de esta película creo que sería la duración. Casi tres horas, dos horas cuarenta y nueve minutos. Lo cual me parece que para un aficionado al cine está bien porque está muy muy nutrida de mucha información. Pero para una persona que no es amante de las películas complejas o el cine de ciencia ficción igual se puede hacer un poco pesada. Pero os digo que para mí no lo fue y para muchísima gente nunca lo ha sido y se ha convertido en un referente. ¿Por qué? Porque toca temas realmente interesantes. Vamos a apuntaros tres curiosidades. La primera es que en un principio, en 2006, la película la iba a dirigir Steven Spielberg. Pero se fue y la productora le preguntó a Jonathan. Jonathan propuso su hermano y esto fue un acierto inconmensurable. Fantástico. Otra cosa que deciros también es que no le deis demasiada importancia a la parte científica de la película porque su director nos cuenta que está basada en especulaciones sobre la ciencia. Genial. En tercer lugar os diré que en esta película se nos citan a grandes de la historia como pueden ser Keith Thorne, un físico, como puede ser Jean-Jacques Rousseau, un filósofo o como puede ser Stanley Kubrick, un cineasta de lo mejor que ha habido. Stanley Kubrick ya nos sorprendió en 1968 con 2001, Odisea en el espacio. Una película avanzada para su época. Se hacen referencias en este mismo film a el film que os estoy indicando con Tars. Es una máquina que aparece en la misma que, digamos, que emula al monolito que aparece en el final de 2001, Odisea en el espacio. Ya para terminar os voy a indicar que la película me parece altamente recomendable. De verdad es fantástica. Merece la pena que la veáis. Indicaros que en este canal dentro de poco voy a hacer sorteos, concursos para que os podáis llevar entradas de cine. De verdad creo que es necesario que vayamos al cine para invertir un poco en la producción de las películas porque es verdad que con el tema de la piratería y demás, el cine, no es que se esté muriendo, pero la gente cada vez va menos y hay que incentivarlo un poco. Y de este modo, pues regalándose entradas con concursos que vaya a hacer futuros, seguro que nos gusta. Bueno, y para despedirme, darte las gracias por compartir este vídeo y ha sido un placer para mí seguir atento a tus vídeos. Muchísimas gracias. Gracias a él, nos ha acompañado, así que muchísimas gracias Dani, de verdad. Gracias Dani. Es un placer hacer vídeos contigo. Y nos vemos siempre y cuando vosotros queráis. Chao, chao. Vamos a apuntar, vamos a apuntar un par de curiosidades. No, algo fantástico. Nada, ha pasado uno y a mi colega le ha pegado un poco de vergüenza, así que sin problemas. Ardénate lo que quieras, si te quieres arreglar ya ha empezado a hacer vídeos. A ver, sí, un poquito. Hola, buenas tardes chavales. Aquí vamos a hablar un poquito de cine. ¿Y qué te pareció cuando la vistes? Me pareció una película realmente interesante. Una película, una gran película, de un gran director como es Stephen Nolan. ¡Ay, Christopher, coño! Stephen, Stephen, Stephen Graham, no te jodes. ¡Qué crack! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.